No he hecho el picadet Viene, people No he fet al picadet Joder ¡Gracias! ¡Qué mierda de tejados, tío! ¡Qué mierda! ¿Te caes? ¡Qué mierda de tejados, tío! 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 Gracias por ver el video 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 Son dos Hostia, un pibe por ahí Joder, que malo soy Que se me escapa el bot Que se me escapa el bot Que se me escapa el bot Hostia, que se me escapa el bot Que se me escapa el bot A ver, que se me escapa el bot A ver, los de la base, tío Yo, que se me escapa el bot Yo, que se me escapa el bot Vámonos, que se me escapa el bot Vámonos, chavales Yo, que se me escapa el bot